Vamos con nuestra querida amiga Elizabeth Sánchez del Pidia Sánchez Consulting que ya Harold estaba esperando por ahí para algunas noticias. Vamos a ver si es que vienen los 300, no vienen los 300. Adelante Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Elizabeth, felices de recibirte como cada martes y la gente también con muchísimas preguntas para ti. Vamos a ver qué dice la gente, no hay nada de los 300, Harold. ¿Todavía? Ah, por eso es que Harold está tan bajito. Cuál es que te pico, tú abres tu cuenta de banco y sales corriendo, no te preocupes. Normal. Harold, ponte a trabajar. Elizabeth, vámonos con la pregunta. Dice, tengo visa de los Estados Unidos B1, B2, ¿puedo abrir una cuenta? ¿Cuáles bancos en Estados Unidos aceptan que un extranjero pueda sacar una cuenta de banco? ¿Los bancos reportan al IRS esa cuenta? ¿Los bancos la reportan? Ok, los bancos solamente les reportan al IRS si usted abre una cuenta como inversionista. Eso sí debe reportarse al Departamento del Tesoro. Usted como extranjero con una visa y un pasaporte visado sí puede sacar cuenta, no en todos los bancos. El Bank of America te permite abrir cuentas, el TD Bank también te permite abrir cuentas. ¿El CD? El CD Bank, no. El CD Bank solamente te permite abrir cuentas si yo tengo mi documentación y te quiero agregar a mi cuenta y llevo tu pasaporte. De lo contrario, el CD Bank no te permite tener cuentas. Ahora, el CD Bank y el Banco Chase te permiten tener una cuenta si tú tienes una visa, si sacas la numeración del Departamento del Tesoro que se llama ITIN. No, pero espera, Elizabeth. ¿Perdón? Juan Carlos le dio vuelta el cerebro, Juan Carlos tiene una cuenta con esa. Elizabeth, yo tengo una cuenta en el CD Bank. Yo me acordé, yo me acordé. ¿Esa tiene que ser vieja? No, pues la cuenta yo la habría que hacer un año y medio, más o menos. Acabas de decir la palabra clave, un año y medio. Bueno, eso cambió. Ah, ok. Ahora mismo el CD Bank no le han permitido. Sí, claro, si tienes otra persona que vaya contigo, yo tengo mi cuenta en Siriván, quiero agregar a mi esposo, quiero agregar a mi tía, a mi papá, solamente tiene su pasaporte. Siriván te debe permitir. Ahora, hay visas de trabajo que debe ser permitida que tengan una cuenta de banco. Hay visas de trabajo que sí. Puedes sacar tu cuenta de banco sin ningún problema. Incluso hay visas de trabajo que usted puede obtener su número de seguro social sin ningún problema. Elizabeth, por aquí hay otra pregunta que dice así. ¿Cuáles son los servicios que están disponibles en la actualidad en el consulado de los Estados Unidos en República Dominicana? Y esta es una pregunta que me llama mucho la atención, porque yo vivo cerca del consulado y veo que no hay nadie casi nunca en el consulado. Nadie, nadie. Y eso antes era así, tú sabes, Juan Carlos. El consulado solamente está dando visas de emergencia a aquellas personas que le cancelaron las entrevistas en marzo y abril. También, ojo, solamente a esas personas los están llamando o uno mismo puede reprogramar la cita y también dejarles saber que se van a vencer los exámenes médicos. Al igual que si hay un ciudadano de los Estados Unidos en República Dominicana y tiene una emergencia, puede contactar vía email para solamente si usted va a renovar su visa que se le venció, visa de 10 años. Usted va a Galería 360 y hace todo sin ver al oficial consular. Visas nuevas, visas de trabajo, no hay cita. Si usted se le venció su visa de 10 años, ahora mismo hasta vencida con dos años, usted la puede renovar solamente llevando, haciendo su formulario y llevando a la Galería 360. El consulado dijo que está haciendo todo para poder reabrir en noviembre todas las facilidades. Con Dios delante. Pero ahora mismo la ley de carga pública volvió a ser efectiva anoche y por eso van a abrir, van a negar muchas, muchas residencias. Bueno, pues ahí está. Recuerde que puede comunicarse con Elizabeth Sánchez. El Pidia Sánchez consulten al 929-394-1839. Ahí cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, cualquier consulta, bueno, pues lo puede hacer con Elizabeth Sánchez. Gracias, Elizabeth. Gracias, buenas tardes. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar, al igual que tú, del gusto de las 12. ¡Suscríbete al canal!